Todo lo que verán a continuación, amigos, lo grabé directamente y lo transmití en mi canal de Twitch, así que si no te quieres perder ninguna de mis transmisiones, te recomiendo que me sigas en mi canal de Twitch o en mis redes sociales porque ahí estoy avisando en qué momento estoy streameando, ¿vale? Así que, pues nada, link en la descripción también de mi canal, así que, adelante. Sí, sabía que iba a pasar esto, ¿vale? Sabía que iba a pasar esto, realmente no quería, realmente yo no quería, pero por favor, espero que los dejen rapear. Nos escuchamos mutuamente, si no me dejáis escucharnos, vamos, que suban papos y estúas, ya fue, pero también tenemos derecho a que nos escuchéis, ¿no? Vale. Silencio, eh, Chile, por favor, Chile, Chile, demos el ejemplo que siempre hemos sido para esta cultura, hermano, el ejemplo que siempre hemos sido, llevamos más de 10 años por esto y no quiero que la gente se lleve la imagen de que somos una basura de público, hermano. ¡Respeto! ¡Respeto para España, para Venezuela, para todos los países! ¡Acá venimos a divertirnos, loco! ¡No a quién es mejor que otro! ¿Ok? Así que, por favor, escone, háblalo, es lo que quieras decir, hermano. Yo quiero que hagamos un ejercicio, y perdón, voy a tardar muy poco, yo sé que esto retrasa, lo siento. Hablando más, habla. Quiero que hagamos un ejercicio de empatía y de honestidad, así que os voy a hacer dos preguntas muy fáciles. Nosotros venimos aquí a rapear, no hacemos otra cosa. Vale. Yo entiendo que a ver si no se dé su lugar, y diga, Tongo o... A ver si no vas a dar su lugar, ¿eh? Eso está genial, pero de ahí a la pisada que nos habéis metido, y la que nos habéis metido ahora cuando hemos salido, hay un trecho muy grande. Así que os voy a hacer una pregunta, y quiero que seáis muy honestos, y no pasa absolutamente nada por vuestra respuesta. Chile, nos vais a seguir puteando, ¿sí o no? Es así de fácil. Entonces, ¿empezamos de cero, sí o no? Vale, pensé que ibas a dar el lugar, ¿eh? Pensé que ibas a decir, ¿quieren que sigamos nosotros o quieren storypapo? Me asusté por un segundo, me asusté realmente, ¿vale? Me asusté, me asusté, pero bueno, ya viendo esto... Vamos a ver. Buena Nitro, tanto tiempo, ¿cómo han estado Nitro? Así es el público, hermano. Pero nosotros vamos a... ¡Eh, me cambiaron a Kaiser! No, pero... ¡Eh! Nitro, tanto tiempo. Si yo dijeron que se subiera a quien quisiera. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pues que se vea, pues! ¡Que se armen aquí los... ¡Eh, je! ¡Eh, Kaiser! ¡Eh, eh, eh, este... Estoy emocionado, estoy emocionado. ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Eh, a ver qué sale! Soy Diego Maradona, estoy haciendo señales, pa' ganarme la copa de los torneos mundiales, matando a los favoritos de las internacionales, dale, que yo soy como la cocaína, entrando a tu cuerpo y matándote cual metanfetamina. Hoy voy a salir campeón mundial, así que soy la Billy Rubina que vino acá a cantar. ¡10! A los Walvis Guerra tú no ves, que fluyo como un pez, y soy buena persona. ¡Ok! Llego hasta la cima de tu estupidez, y tú no eres Dios, no te la comas. ¡Cambio! No puede que hacerlo porque este es mío, le cambió el frío, está caliente y es un beso frío. ¡Arriba! Lluvia, lluvia, que le caiga encima, yo soy Odín, te mato a torras, yo entro en la tarima, soy el reto, no me ganan uno o dos, no puede hacerlo porque este tonto ya lo viste, le tengo fobia a esto y es un chiste, porque son mayas como la rubia, lástima te fuiste. Última. No quiero matarte jamás, en baloncesto láncer te la va a clavar, de triple como Pippen, en el instrumental me llevo la medalla de campeón en la puta final. ¡Bien! Bien el modo Dios, bien. Está muy complicado adaptar creo que el modo Dios a este tipo de formato, de duplas, ¿vale? Creo yo. Pero bueno, lo están haciendo así, y bueno. ¡Sí, sí, 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 ¡No sé, no 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 sé. Ah, sale la primera, mira, sabes yo, te doy enorme, te pego un palizo junto a Chuty pa' que duela el doble, al centro de la tierra, yo viajo, soy enorme, es simple, te gano, es simple, te escondo, ¡Ah! Mira, tú eres un payaso, mía, eres molesto, cabezazo de Zidane, meto todas las palabras, eso es fenomenal, esto es un golazo por la noble angular, como Dios. ¡Qué buena, eh! Yo soy un cabrón, napeo como un señor en la improvisación, hay un crimen y aquí yo soy el autor, el poeta no está muerto porque resucitó. ¡Qué buena, eh! Por concreto decreto que soy el mejor, ya sabes que te gano y es que es tan evidente que yo soy honestamente, no me esfuerzo ni el sudor, quieren igualarme, no me generan respeto, es amor, no, es amor por completo, no tiene criterio, yo lo quito del medio, en una internacional, ¿has estado alguna en serio? Porque sabes, soy el en serio, sabes que te gano y eres de género, porque ya te gano y te ejecuto, no es hard, chaval, tú eres unísimo de 20 minutos. ¡Bien! ¡Po! ¡Ruido, piante! ¡Ruido! ¡Ruido! Las dos duples lo hicieron bastante bien, pero creo que me gustó más como lo hiciste con Chuty, creo, un poquito, ¿vale? Un poquito mejor. Obviamente les ayuda que ellos dos están en formato FMS y ya lo han estado por tres años, eso como que yo creo que les ayuda un poquito. En cambio, Letra y Dominic, Dominic, no vamos a hacer, lo están haciendo bastante bien. Dominic, Dominic multiplicado por tres, amigo, gano. Yo quiero ver a toda la gente de la policía, porque te queda tan picante de ritmo, se piensa que tiene noción de perder las competiciones, yo ya estoy al mando, saltando, 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 menos Lancer, que la pantalla tiene que seguir funcionando. Saltando, saltando, dice Cineco, causa un terremoto, pero aléjate que soy el epicentro. No me ganes de tonto, rapero malo y de instituto, tú tienes doble tempo, yo tengo flow, veamos quién gana, puto. ¿Quién gana, puto? Mira, eso es deprimente, vengo y la escupo en este minuto, cabe del luto, sabe la gente. A ver, quién gana, puto, eso lo has dicho, que fuerte es Cone y Chuty, puto, pues como siempre. Claro que sí, porque es alto estafador, paga en efectivo, transferencia, obvio, por favor. Tu doble tempo es relleno de horror, es lo mismo que VTA, solo un poquito mejor. ¿Cómo? 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 No me dura ni un minuto? Me dice que me paga en efectivo el puto, debe ser porque le estoy tratando muy bruto. ¡Oh! 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 ¡Ahí el cabrón! ¡Ahí el cabrón! Como que en verdad no le importa la base y lo hace en la detonación. Yo también te puedo responder a lo mismo que ha dicho, bro, porque tú eres como acapela, pero un poquito peor. A ver, sabes que vengo maricona, yo vengo maricona, yo vengo maricona. Esa mierda no me sirve y no me funciona. Mejor utiliza más léxico, ejercita las neuronas. La neurona me dice mi pana, quiero a todo el mundo mano levantada. Ya lo sabes, siempre le pico la cara, mira cómo le dejo yo la estocada. ¿Sabes por qué no funciona tu carrera, camarada? Porque siempre vienes con letras equivocadas. ¡Gracias! ¡Yeah! ¡No me importa! un tormento porque con lo que al día o no igual gano un evento yo me baso en la respuesta y en el argumento y nunca me escribo nada yo vivo en el momento un poquito mejor chuty y es con no aunque bien lancer y bien este letra vale asesino y tú el menor asesino asesino no que era su última vez no que es su última vez está mintiendo ella le cerraron las puertas oye si parece un team méxico eh si parece un team méxico contra un team españa y ole se perdió la wea estamos listos cuando quieren ver esto levanten la mano cuando quieren ver esto todo 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 esto es chile loco esto es chile suéltame el beat y yo yo ellos fuerte en tres dos uno yo no entiendo lo que hacen estos mamá huevos ellos creen que ganarán este juego agarran el menor para agregar locas ya que no sé mucho que no se note que tienen miedo la verdad es muy feliz mi pana cuando agarro el micro no me para oye menor no te parece una barriga rara podría decirte es que estaba antes embarazada estaba embarazada una señora pero eso que importa si mucho se devora mira dímelo ahora tú eres dios pero yo para resucitar necesito media hora que malo que malo está con tres días yo siempre represento al menos no me trago había dicho que el miedo de ellos se había notado pero se trabaste tú dime quién estaba asustado tu porquería eligieron al colocar solo por cobardía y tomaré como un acto de hipocresía inclusive el menor acto de localía así que con el micro te lo voy a dejar claro claro que soy dios hermano pero soy tan humilde que hoy he venido como cristiano pero no hay problema te causó terror es cristiano este señor pero en españa le dolía a mes y siempre es mejor otra vez se traba otra vez te voy a partir con la localía me lo dices a mí me echas al público encima y eres muy feliz luego no te quejes si te pasa lo mismo él es el menor como el 2 remy yo soy el mayor en batallas de free te hable de música como el 2 remy nunca había visto brillar un sol así yo no juego de local eso no me ha complejado si quieres en tu país habría representado porque yo me siento local en todos lados claro que sí eso me emociona si no llegan a cagar el torneo en tu zona a mi normal no me molesta ni me emociona eso no habla mío habla más de yo mismo como persona que mal me siento en este día de escuchar a letras soltando sus tonterías si todo el rato ya había localía porque chile es su casa que el freestyle es la mía ellos lloran por la localía y eso es impresionante pero la historia se la le creo si ganan con localía en españa esto feo y tanto lloran por ella si ganan por local me dan el trofeo anda cállate tonta no pasaste ronda te pongo en bomba eres una zorra localía me dice a mí de verdad tonta llevo 10 años con todo el mundo en contra todo el mundo en contra porque porque no sabes hacerlo bien tu casa es el freestyle pero no por nivel como eres de españa construiste casa de papel que habla mal de él dijiste primero que te importa a tu persona el escenario en lo primero aquí no se mide la personalidad rapero esto habla mal de ti pero como un rapero con todo el público en contra y lo dice con nivel ya madura fue en el 2015 y hay que crecer esto es cuestión de entender pero como él va a comprender el gran poder de saber habla de la casa de papel por favor no viste la descone para él es un honor esto es la casa de papel en el hip hop porque hasta un delincuente necesita un profesor no me ganas tu precoz yo nunca voy a necesitar un profesor en la casa de papel y yo que muestre menor porque en berlín produce papel de arroz vaya mira tía lo suelto en este día de la casa de papel el mauricio me hablaría de la casa de papel en este día su robo fue el que le hiciste a wos los demás son tonterías de wos lo dice por provecho sabes que eso yo lo hago de despecho que eres cristiano ronaldo de hecho titi llegó yo y te pongo un chip en el pecho se habla de futbolistas no sé qué le pasa como que se las prepara y no es una amenaza de la casa de papel que te pasa no es casa de papel se las escribió por un papel en su caso y entró con el tema asumo mi rol porque mi frita esquema este es un mamador y lo mato con emblema no estés hablando tanto eres el menor de mis problemas porque ya me tengo tanta adrenalina que el chile nos pone las manos para arriba me pones un chip en la tarima tú eres willie smith en yo robot una máquina dejó de la vida mejor chute y el menor y escone vale o sea chute y escone pero un equipo más sólido de la de lancer y letra de hecho asesino fue el mejor entonces si no hay otro round para mí es de chute y escone vale vale pues si chute y escone entonces ya no más nos queda una semifinal obviamente que es la siguiente vale vamos a ver qué tal